Un respiro, MJ. Estoy molido. Me vuelvo a casa a descansar un rato. A ver qué ha decidido para su artículo. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Se me ha vuelto a olvidar lavar las sábanas. Espera. ¿Aún tienes el traje? Creí que Conos te ayudaría a quitártelo. ¿Y qué pasa con Harry? No podemos hablarlo mañana. Estoy muerto por la pena con Lizard. No tienen tantas armas. No puedo salir por las ventanas. Las escaleras son mi mejor baza. Parece que aquí no solo vive la araña. Se tienen cubiertas la entrada y la puerta trasera. Quizá pueda ir por el sótano. Por favor, no sueñes. Gracias. El banco de trabajo de Pit. Lanza de las arañas. Perfecto. Enviada al segundo equipo. Quiero un parrillo de la casa. Quiero un parrillo de la casa. Quiero un parrillo de la casa. ¡Es él! ¿Peter? He de pasar a esos cazadores para encontrar a Pit. Ha bajado a por... C3. Asegura la zona por si decide volver. Si no encuentro a Pit antes que ellos... Si alguien pregunta, te lo cargas. Crimen quiere a la araña esta noche. Nada puede detenernos. Recibido. Pit se dirigue hacia la calle de al lado. Quizá pueda tomar un atajo. ¿Quién ha derribado a C3? No está claro. Seguid en vuestras cargas. No hay que sigan. Si encontramos algo... ¿Qué le dices, Paz ahí? Por favor, tú no me mandes callar. Entre y cállese. ¡Para la zona de construcción! Pit está ahí delante en esa obra nueva. Aseguraos de no disparar más de dos pirotes. Se está cambiando. Creo que necesitaremos más. Escuchad. La araña no está sola. Esa ardía del sol está ayudando. Ha acabado con todo. Dejaré yo misma. Primero atraparemos a la araña. Cuanto peor salen las cosas. Más emocionante me parece. Mejor atraparemos a la araña. Sí, sí, sí. El microcácero de la construcción va. Estaba de una. Llevo mucho tiempo esperando a esto. Primera casa despegada. Comprobando la segunda. Segunda casa despegada. Segunda casa despegada. Comprobando la tercera. Quizá deberíamos alzar la voz y despertar a todo el mundo. Obligar a la araña a salir. Sería una locura. Pero divertido. De todas formas, perdemos el tiempo. La araña seguirá. ¿Habéis oído eso? Espero que Pete esté ahí detrás. Equipo 5, ¡en marcha! ¡Que el resto siga en sus posiciones! ¿Cómo llegó hasta esa casa? Espera. Cazadores. Esa mujer lleva afectándoos toda la noche. Mientras seguíais a Spiderman. Cuando lo encontréis, ella andará cerca. Traedmelo a los dos. Podría haber sido la chica. Podría ser la periodista. ¡La encontré! Pónnoslo fácil. Se ha alargado. ¡La estoy rastreando! ¡Está por ahí! ¡Estás perdida, chica! ¡Esto va a acabar mal para ti! ¡Maldita fea, la perdí! ¡No escaparás! ¡La he visto irse por ahí! ¡Voy a meterse! ¡Ahí está! ¿La habéis visto? ¡Buen intento, pelirroja! ¿Cómo llegó hasta esa casa? ¡Cazadores! Esa mujer lleva afectándoos toda la noche. Mientras seguíais a Spiderman. ¡Cuando lo encontréis! ¡Y ya andará cerca! ¡Truérenme los a los dos! ¡Truérenme si es la chica! ¡Que no se escape! ¡Truérenme si es la chica! ¡Para! ¡Para! El código aún no ha importado. Deben estar cerca de la hora. Tengo que hacer un par de formas. Sí. Podría ser la chica. ¡Truérenme! ¡Truérenme! ¡Truérenme si es la chica! ¡Truérenme! ¡Truérenme si es la chica! ¡Truérenme si es la chica! ¡Truérenme si es la chica! ¿Dónde está la ventana? ¡Peter! ¡Ven conmigo! ¡Miles! ¡Arriba! ¡Ve a por él! Perdón, llego tarde. ¿Qué narices le pasa a Finn? No es el mismo. Creo que tiene algo que ver con este traje. Se llama Simpionte. Y es alienígena. ¿Qué? ¿En plan lleva puesto un extraterrestre? Tú ayúdalo, Miles. Por favor. Eso intento, MJ. Yo me ocupo. ¡Es Feverball! ¡Soy yo! ¡Me lanzó una tapa de alcantarilla! ¿Seguro que te la lanzaba a ti? Bastante seguro. Se paró fuera del túnel de Queensborough. Allí hay cazadores por todas partes. Voy para allá ahora. Que los cazadores no vuelvan a ahuyentarlo. Y... Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Puede que íbete! ¡Atyra fué! ¡Disparando! ¡No!!! ¡Ey! ¡El túnel! ¡Está en este! ¡Spiderman, para! ¿Qué está pasando? ¡Háblame! Mira que antes yo pensaba que era mal, pero esto es otro nivel. Éstase como si no estuviera. ¡En la vida! ¡Hala, hala! ¡Spiderman! ¡Soy yo! ¡Spiderman, ¿recuerdas? ¡Vamos, despierta ya! ¿Cómo voy a terminar la redacción de la unis en mi tutor favorito? Ya casi estoy, Mike. ¿Cómo estás, Isabel? ¡Enfadado! ¡No escucha nada de lo que digo! Entonces quizá debamos probar otra cosa. ¡Se admiten sugerencias! ¡Cambiando posiciones! ¡Fuera, araña! ¡Fuego! ¡Miles! ¡Enciérranos a Pid y a mí en el túnel! ¿Y el G? Si puedo hablar con él a solas, lograré hacer que reaccione... ¡MJ, no sé si eso es una... ¡Matro miles! ¡Madre mía! ¡Mira! ¡Matro miles! ¡Matro miles! ¡Matro miles! ¡Matro! ¡Matro miles! ¡Matro miles! ¡Matro miles! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Pero no veo a Pid! ¡Espera! ¡Espera! Yo solo quiero hablar ¡No quiero hacerte daño! ¿A dónde vas? ¡Para! ¡Vas a inundar el túnel! ¡Estúpido! ¡Pete! 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 ¿Quieres más? ¡Pete! 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 Lo intentaré. ¡Espára de una vez! ¿Sabes? Estamos armando un buen jaleo. La policía no tardará en venir. ¿Ahora tienes miedo, arañita? Solo os acierto de que como os despistéis vais a acabar teniendo público. ¡Ahora tienes miedo! ¡Ahora tienes miedo! ¡Quitaos en medio! ¡Bura suerte! ¡Ahora tienes miedo! ¡Ahora tienes miedo! ¡Ahora tienes miedo! ¡Ja! ¡Ahora! ¡No! ¡Ahora tienes miedo! ¡Ahora tienes miedo! ¡Ahora tienes miedo! ¡No! Rango bajo MJ, ¿se ha despertado ya, Pete? ¿Pimes? ¡No te... ¡Pierda! ¿Necesito...? ¿MJ? Vale, tengo que entrar pronto Cuando termine con estos tíos ¡Pierda! ¡Cuidado! ¡Spiderman! Oh, no ¡La grúa no responde! ¡Socorro! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Espera! ¡Eres fácil! No hay... No hay... ¿De qué? ¡Ábrelo! Pete, despierta ¡Despierta! Quizá te escueza un poco ¡Fíjate un poco! MJ... No pretendí hacerte daño. ¡No me des, no me des! ¡Vive! ¡Diamarta! ¡Vale! ¡Puedo salir por ahí! ¡Vale! Espero que te apañes mejor que yo, Miles. Hemos registrado el túnel. Ha unido. De momento. ¡No! Pero muy pronto vendrá mi encuentro. ¡No! 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 No, no, no. No, no, no. Harry ha dejado otro mensaje. Pete, necesito que me devuelvas el traje. Papá está trabajando en una nueva cura, pero... No sé. Devuélvemelo, por favor. Me pregunto si Harry de verdad necesita el traje. Si me lo quedo yo, la ciudad será un lugar mejor. Nos sale a cuenta. Todo el mundo gana con un Spiderman chetado, ¿no? Y Norman es un tío listo. Seguro que encontrará otra cura para Harry. No, no, no. No, no. Por favor. No, seguro que está bien. Pero llámame si lo ves por ahí. Gracias, tío. Miles. Te he estado llamando. Durante horas. Y nada. Sabes que Miles quería cazar a Lee. Lo encontraré. Veré en los hospitales. ¡Que lo encontraré! Lo tengo todo controlado. Miles no deja de hablar de cómo ser mejor Spiderman. No de Linstein, no de sus amigos. Solo quiere ayudarte. Ahora tienes que ayudar a Miles. ¿Cómo he llegado aquí? Este sitio está bien protegido. Ha funcionado. Ahora solo queda bloquear el resto. No ha funcionado. Tal vez otro sí lo haga. Eso es. He despejado un pequeño camino. ¿Hola? ¿Lee? ¿Estaba aquí? ¿Todos estos eran prisioneros? ¿Quién era el que me ha noqueado? ¿Y qué hay de Pete y MJ? La aratina no tiene ninguna oportunidad. El Spiderman más grande puede. Vale. Flipa. ¿Eh? ¿Por qué me encerraría aquí, Kraven? Ganky. Te necesito, tío. ¿Qué es esto? ¿Veneno? Debo salir de aquí. Esos generadores tienen pinta de mover los ventiladores. Mejor, pero no bien. Tengo que encender los demás. Así, sí. Uno más. Esa puerta parece la única salida. ¿Vosotros sabéis salir de aquí? Tú nunca saldrás de aquí. Ya, eso me parece a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y a qué viene tanta trampa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vuestro jefe está tirando la casa por la ventana, ¿eh? Siempre lo hace. Demuestra no sé qué eres capaz. No dejaré que me dé. ¡Suscríbete! 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 todos. ¿Habrá alguna forma de salir de aquí? Parecía que me estaban esperando. Este sitio es eterno. ¿Y si los cazadores conocen mi identidad? ¿Y si me quitaron la máscara? ¿Y si... Ganky, ¿me oyes ahora? Por favor, ¿lo habrán... lo habrán cogido? ¿Habrán cogido a mamá? ¡Más cazadores! ¡Más cazadores! Tu vida pertenece a Kraeden. No tienes ninguna escapatoria. Podría atravesar la puerta, pero haría mucho ruido. Quizá haya otra manera. ¡Papá! 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 He de averiguar porque Kraeden me ha traído aquí. Solo tengo que salir de aquí y llamar a Spiderman A ver si está bien ¡Vale! ¿Qué está pasando? Esto es... Vale ¡Vale! No hay escapatoria Lo he intentado Te esperaba más pronto ¿Dónde queda la energía de los jóvenes, eh? Luchad A muerte O morid aquí juntos ¿A cuánta gente has matado antes de que llegase? No tenía otra opción Siempre hay otra opción Ya me he cansado de pelear contra debiluchos Demuestra que mereces mi vida Entiendo que quieras matarme Pero no puedo dejarme lo hagas ¿Qué te hace pensar que mereces vivir? No moriré como el hombre que fui No puedes escapar de lo que hiciste Los demonios internos El aliento del diablo El atentado del ayuntamiento No me vencen mis pecados ¿Qué es lo que he hecho? No tienes ni idea ¿Te ha traído aquí Kraven? ¿O ha sido algo voluntario? Abórrate el complejo de superioridad Los dos están felices Parece que la cárcel no te ha cambiado en absoluto ¡Equivocas! ¡No te muevas! ¡Por eso sea rápido! Él despierta algo en el día Tú en él ¡Muéstrame más! ¡Sí! ¡Muéstrame más! ¡Nunca me derrotarás! ¡Spiderman no mata! Nunca has luchado contra este ¡El poder de Lee! ¡Bloquea el mío! ¡No! Su poder sobre ti se ha disipado ¡Recupere el control! ¿Sientes algún tipo de culpa por lo que has hecho? ¡Lo que te hiciera en el pasado! ¡Muja fuerte es moral! Seguro que para ti no lo fue ¿Qué quieres? ¿Una disculpa? Quiero que sientas al menos la mitad del dolor que me causaste Eres más fuerte de lo que parece ¡No te muevas tú! ¡No te muevas tú! Es rápido Necesito una abertura ¡Vamos! ¡Venga! ¡Dame una oportunidad! ¡Bien de eso! ¡No! ¡Sí! ¡Ahí está! ¡Masta de cuargos! Debo ser mal rápido ¡Esa energía negativa me hará pedazos! ¡No lo pierdas de vista, araña! ¡Se llevará lo que es tuyo! ¡No! ¡Es rápido! ¡Necesito una abertura! ¡No quiero tener que matarte! ¡Vaya! Quizás sí que has cambiado ¡Básame, cuargos! ¡No! ¡No! ¡No te muevas tú! ¡Basta de cuerdos! ¡No! ¡Cierra! ¡Esta será la última vez que le hagas daño a alguien! ¡Eres un cliché! ¡Al menos hay un hombre tras la marcha de la otra araña! ¡No sabes nada sobre mí! ¡Hola otra vez, poderes de veneno! ¡Hagámoslo a mi manera! ¿Dónde estás? No es posible ¿Esto eres tú? Tengo que mantener la cabeza fría En realidad no estoy aquí Nada de esto es real ¿Qué es más real que el miedo? ¿Qué me estás haciendo? Miro dentro de tu alma Veo a un niño Que tiene miedo de quedarse solo De fallarle a su familia ¡Sigue hablando! ¡No te escaparás de mí! ¡No puedes hacerme daño! Todo el mundo tiene un límite Hasta Spiderman Solo es cuestión de encontrarlo Tengo todo el tiempo del mundo Para descubrir el tuyo ¡Sal de mi cabeza, tío! De tu cabeza Aunque hay tantísimo que ver aquí Tanto dolor ¿Tanta duda? ¡No estoy escuchando! ¡Eres fuerte! Pero nadie es más fuerte que sí mismo ¿Dónde está? Miles ¿Ped? No lo entiendes A ver, lo entendí Intenté enseñarte Compartirte en un año Sabía que serías un segundón No has hecho más que decepcionar a la gente Por poner a gente en peligro Spiderman no es así Spiderman ayuda a la gente Tú solo les haces daño Eso no es cierto Oye, no mates al mensajero Ni siquiera soy yo a quien has decepcionado Sino a tu padre ¡No! Así que te llamas Miles ¿Quién eres de verdad, Miles? ¡Baja aquí, Lee! ¡Abre mis locas! ¡Enfréntate a mí, tío! ¿Quieres acabar con esto? ¡Pues luchemos! ¿Qué leches, Miles? ¡Sé que eres tú, Lee! Sí, claro que sí Siempre estoy aquí para ti Lo hago todo por ti No te escucho Ya, no me sorprende que digas eso Porque tú eres lo único que importa, ¿verdad? No haces más que pedir Me pones en peligro a mí Me pones en peligro a Hailey Y todo porque ¿Qué recibimos a cambio? Yo lo sé, estoy... No nos dejas atrás Eso es lo que recibimos O acabamos como fin ¡Ganqui! ¡Ganqui! Sé que dije que no era culpa tuya, pero... Supongo que me dabas pena No quería que te sintieras responsable Sobre todo después de... ¡No! Sobre todo después de que tu pap... ¡Cállate! Esto acabará cuando tú quieras, Miles Tarde o temprano me dejarás entrar Y hasta entonces Sigue luchando ¡Mijo! ¡Mijo! Estoy aquí, mamá No puedo seguir así, Miles Nunca estás en casa Siempre estás en peligro Lo sé Vas a conseguir que te mate Pero no ¿Y entonces qué? No puedes ganar, Miles Nunca debí dejar que lo intentaras Solo ha conseguido que me sienta más sola Y ponerme más en peligro ¡No! ¡Quiero protegerte! ¡Y lo haré! Eso ya lo he oído Va en serio No, de todo El día que él murió ¡Mamá! Tu padre me dijo Esa misma mañana Que todo lo que hacía ¡No! ¡No, no, no! Miles, por favor Te quiero Ya es suficiente, Lee Miles ¡He dicho que es suficiente! Tienes razón Es más que suficiente Tengo todo lo que necesito ¡Para! De una vez ¿Papá? ¿Qué tal, Grandullón? Cómo me alegro de verte Han cambiado muchas cosas Desde que me fui Te has convertido en todo un héroe Pero no podría haberte salvado Ni a Finn Si Spiderman no puede proteger a todo el mundo ¿Quién lo hará? Anda, venga Eres más que simplemente Spiderman Puedes intentar esconderte tras esa máscara Pero yo sé quién eres de verdad Y por lo que luchas He estado observándote ¿En serio? Y me duele ¿Qué has sido del chico al que críe? Eres un cobarde Una mancha en nuestra familia ¿No lo dices en serio? Sí, sí Como todos Eres un fracasado, Miles Y siempre lo serás ¡No! ¡Tú nunca dirías eso! ¡Ninguno de vosotros! ¡No! A la hora de darse por vencido Ríndete, Miles ¡No! ¡Ríndete! De eso nada Ríndete Ríndete ¡No! ¡Se acabó, Lee! No pienso seguir con esto ¿Quieres saber quién soy? Soy el chavala cuyo padre mataste en el ayuntamiento Murió porque decidiste que tus problemas eran más importantes que la vida de toda esa gente Jefferson Davis era un héroe Que salvó a la gente Gente de ti Miles ¡No! No voy a escucharte más Perder a mi padre No es lo que me está frenando Yo era el que hacía eso Pero eso acabó Hazlo Por favor Cuando salgas Busca a Spiderman No permitáis que escape No permitáis que escape Hola Se ha visto a Mr. Negative cerca de Festín En Chinatown Pero ni rastró de Miles ¿Crees que...? Miles está bien Estamos buscándolo Encuéntra a Lee Seguro que Miles está con él Ya lo verás Iré a comprobarlo Seguí a puesto la mano encima, Miles Doctor Connors Lo siento Harry me dio tu número Es que... Por favor Vuelve al laboratorio Tenemos que quitarte el simbionte Se está adueñando de tu mente Y la cosa va a ir a peor Estoy ocupado Nadie escucha Y la cosa va a ir a peor Y la cosa va a ir a peor Lo mejor de mí se quedó aquí. No estoy buscando pelea. Craven tiene al otro Spiderman atrapado en una mansión, al este de la ciudad. Él me salvó. Quería que te buscase. Y no encontré otra forma de hacerlo. Le debo mi vida y... mucho más. A lo mejor si... Has hecho bastante. Debes de estar orgulloso. Me recuerda a ti. ¿Le recuerda a mí? Ni siquiera me conoce. Ni a Miles. Ayuda un poco y ahora de repente es un buen tío. En cuanto Miles esté a salvo, Lee volverá a la celda. Ahora no, MJ. ¿Hace Spiderman más mal que bien? ¿Y ahora qué? ¿Ahora quién necesita al viejo Spiderman? ¿Y qué es lo que tiene tan bueno el nuevo Spiderman? Ni siquiera puede con unos cazadores. Acabaron con la EMF y con mi vida. Voy a perder la casa de me y por su culpa allí... Craven. Matar a Craven. Me pregunto si la arañita sobrevivirá. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Spiderman. ¡Dónde está Spiderman! Encuéntralo ¡tu solo! ¡De dónde совes! Dejame! ¡Sí, escandalos! El objetivo está abrido. ¡Másilmelo! 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 ¡Vuelve aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sácalo a relucir! ¿Por qué me ocultas tu auténtica fuerza? Me llamas viejo moribundo y aquí sigo respirando ¡Cállate! ¡Vamos! ¡Acaba conmigo! ¡Hazme picadillo! ¡Deja mi cuerpo para los gusanos y ratones de campo! ¡Cállate! ¡Morad! 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 ¡Destrózalo! ¡Te despedazaré el miembro a mi libro! ¡Hazlo! ¡O te destriparé y te colgaré en mi pared! ¡Qué hermosura! ¡No necesito más distancia! ¡No puedes esconderte de mí! ¡No necesito más distancia! ¡No necesito más distancia! ¡Que se ha salido! ¡No puedo! ¡No dejes que un sonido te detenga! ¡Hazle frente! ¡Mátame! ¡Y el sonido parará! ¡Por favor! ¡Atacate! ¡Ya! ¡¡No puedes ni ir conmigo tú solo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No sé qué puedo! ¡Puedo usar las habilidades del extraje! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Precioso! ¡Pero aún sigues conteniéndote, matar o morir! ¡Gracias! ¡Basta! ¡No! Lo siento mucho. Es que... ¡Soy yo! ¡Casi lo matas, tío! ¿Qué estás haciendo? ¡Quítalo en medio, Mike! ¡Siempre en medio! ¡Y haberlo explotado! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Nosotros no somos así! ¡Intente tal vez, Junior! ¡Eres tú el que huye de sus problemas! ¡Eres tú el obsesionado con venganza! 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 ¡No lo escuches! ¡No lo escuches! ¡¿Dónde quiero? ¿Escucho así? ¡Sí! ¡Escúchame a mí! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡Guerdos! ¡Dónde quiero yo! ¡Ah, no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No puedo dejarlo. Al fin soy todo lo que los demás necesitan que sea. ¿Sí? Ni siquiera contestas mis llamadas, tío. ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste matarla! Sé que estás sufriendo, Pete, pero eres mejor que esto. Lo sé, lo sé, pero... La gente de mi vida no para de morirse. Me culpé por ello. Necesitaban a un héroe y... Si hubiera pensado que un traje podría salvarlos, quizá ahora estaría en su lugar. Pero ya no están por culpa de este tipo de poderes. No es culpa tuya ni mía. ¡Cállate! No me hagas usar la campana, tío. No me hagas usar la campana. ¡Cállate! ¡Gracias! ¡Debemos ser más fuertes que eso! ¡Esta vez, debes salvarse a ti mismo! ¡Sí que puedes! ¡Me niego a perderte, Pete! ¡Gracias! ¡Pete! ¡Venga, Tío! ¡Concéntrate en mí! ¡Venga! ¡Puedes con esto! ¿Me oyes? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Venga, vamos! ¡Suscríbete! En estos últimos días, yo no he sido capaz. Miles, lo siento mucho. Te agradezco lo que has hecho por mí. Para eso están los Spiderman. Spiderman no es el que me ha salvado. Miles lo ha hecho. ¿Y ahora qué? He de ver al Dr. Connors. Él sabe cómo destruirlo. ¿Y qué pasa con Harry? ¿No lo necesita? Su padre está intentando encontrar otra cura. Una que no tenga alienígenas. Si necesitas lo que sea, llámame. Bueno... En cuanto mi madre vea que aún tiene un hijo... Lo sé. Qué alegría que hayas vuelto. Dr. Connors, me he librado del traje. Está contenido, pero... ¿qué hago ahora? Tráelo a la Torre Oscorp. Allí hay un tanque que lo contendrá. Antes tengo que preparar unas cosas, pero te avisaré cuando esté de camino. Una cosa más antes de vernos. Ahora que te has librado del simbionte, ¿cómo te sientes? Bien. Aleviado de que haya acabado. Avergonzado por lo que hice. No es culpa tuya. Aún hay muchas cosas que no sabemos. Tú avísame enseguida si notas cambios en tu humor, en tu comportamiento... Pero ya no lo tengo. ¿Estoy curado o no? Seguramente sí. Pero haz lo posible por mantener contenida a esa cosa. Recibido. Vale. Llevo mucho tiempo ignorando esta ciudad. ¡Gracias!